Los canales de televisión transmitirán de manera conjunta la franja televisiva correspondiente a la elección de consejeras y consejeros constitucionales. Candidaturas indígenas Julio Marileo, somos amorosos, trabajadores y alegres, como tú. Julio Marileo 41 Aligüen Antileo, por la inclusión de los pueblos indígenas, pide tu papeleta verde, vota Aligüen Antileo. Partidos Políticos Partido Republicano ¿Para qué vamos a votar de nuevo si ganó el rechazo? Porque ayer rechazamos por la paz y hoy votamos por recuperarla. Ayer rechazamos por nuestra libertad y hoy votamos por resguardarla. Ayer rechazamos para no dividir y hoy votamos para reunir. Ayer rechazamos por nuestra economía y hoy votamos por reimpulsarla. Porque ayer rechazamos por Chile y hoy votamos por comenzar a reconstruir. Ayer votamos rechazo. El 7 de mayo votamos republicano. Repubblicano Reconstruir y recuperar republicano. Repubblicano Reconstruir, recuperar, republicano Bien, estamos de vuelta Reconstruir, recuperar nuestra esencia Lo tuyo, lo mío, lo que cantan los sobrinos Los republicanos sí, vienen conmigo Es hora de demostrar que juntos somos más Por la patria y la bandera, todos vamos a cantar Republicano Reconstruir, recuperar, republicano Reconstruir, recuperar, republicano Reconstruir, recuperar, republicano 7 de mayo Vota, vota, republicano Partido Republicano Partido de la gente En la nueva institución tendríamos que nacionalizar los fondos de pensiones Para así tener igualdad en las jubilaciones Para, para, para Nosotros también queremos mejorar el sistema de pensiones Pero con ideas inteligentes No con ideas de los años 50 Los ahorros no son ni del Estado, ni de las AFP, ni de los políticos Son de los trabajadores chilenos De su esfuerzo y de su familia Los ahorros son de nuestra propiedad y deben ser heredables Argentina logró la igualdad en pensiones Y son todos igual de pobres Ten cuidado, el que te miente una vez, te miente siempre Esta vez haremos posible lo imposible Por la razón y por la gente Totalizada del partido de la gente Vamos, candidata Haga un esfuerzo ¿Cuánto vale una tarjeta VIP? A ver Vamos con Carol Aros ¿En cuánto está el monto Del sueldo mínimo en Chile? En serio me estoy preguntando ¿Cuánto es el sueldo mínimo? Obviamente 410 mil pesos Y te digo, no alcanza para nada Confirmado Los candidatos del PDG tienen calle Y son realmente de la gente Vota lista a este 7 de mayo Pactos Políticos Chile Seguro ¿Qué ganó cuando ganó el rechazo? ¿Ganó el alivio? Ganamos todos los chilenos Que queremos vivir en un país centrado No en un país de extrema Ganó la posibilidad de que haga una constitución con gente seria Que sepa del tema Cuando ganó el rechazo Ganamos todos los que queremos vivir en un país más seguro Al final ganó la posibilidad Que en Chile Podamos hacer las cosas a la chilenos O sea Bien hecha Ganamos los que queremos poder elegir nuestra educación Ganó la buena onda Y perdió la soberbia Yo creo que hay mucho que mejorar Pero no había para qué resultar en el país Ganamos los que no trabajamos desde la ducha Ganamos los que nos manifestamos votando No quemando las calles De los que entendíamos que las cosas había que hacerlas con base de un país Ganó el respeto Porque querían obligarnos a pensar como ellos Yo creo que hasta los que votaron a prueba ganaron Creo que en el fondo de su corazón Saben que fue lo mejor para Chile Este 7 de mayo Volvamos a ganar Sigamos el rumbo que tomamos cuando ganó el rechazo Elijamos a los consejeros que más saben Y que nos aseguren que van a hacer bien la pega Cerremos este largo proceso de la mejor manera Vota por quienes te hagan volver a sentir seguro Vota por Chile Vota seguro Chile seguro ¿Aló? Sí, obvio Cuéntame nomás Hola Te termina la pega Si rechazaste Vota por Chile Vota seguro Ey Gonzalo Llegaron las pizzas Ya Voy al tiro Te termina la pega Si rechazaste Vota por Chile Vota seguro Los chilenos se parten el lomo Por tener lo que tienen Por avanzar Y ahora sienten Que nadie les da seguridad Que puedan proteger Lo que con tanto esfuerzo lograron La gente se siente sola cuando camina por las calles Porque no hay nadie ahí para cuidarla Muchos llegan apenas a fin de mes Y no tienen a quien pedirle ayuda Las jubilaciones no alcanzan Con un costo de vida que sube y sube sin control Si alguien hace una denuncia por robo Lo más probable es que no pase nada Porque la ley no persevera O lo que es peor Finalmente Los indultan Los chilenos necesitamos sentirnos Defendidos Empoderados Seguros ¿Seguros? Necesitan tener seguridad De que los van a apoyar en todo esto Estamos hablando de lo mínimo Si hay algo de lo que pueden estar seguros Todos los chilenos Que nos vamos a sacar la mugre Por recuperar la confianza en nuestro país Que tú puedas recuperar la confianza en nuestro país Estamos contigo Eso seguro Chile necesita recuperar su estabilidad y seguridad Para que las familias chilenas puedan volver a vivir en paz Los países sin paz no se desarrollan ni progresan Valientes por un Chile seguro Descentralizar Chile significa que cuando uno crece y mejora Todos crecemos y mejoramos Sin importar el rincón de Chile en que vivimos Reconocer y trabajar por la descentralización Es lo que hacemos los valientes Valientes por un Chile seguro Hoy en día Para decir que somos fieles a nuestras raíces y nuestras tradiciones Hay que ser muy valiente Muy valiente para defender lo que somos y lo que nos une Valientes por un Chile seguro Evolucionar es avanzar Progresar Juntos 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 Vota por los consejeros de Evópolis 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 Unidad para Chile Seguimos en Radio Popular Llámanos respondiendo la pregunta del día ¿Ustedes ven la diferencia de sueldo entre hombres y mujeres? Hola, hola Cuéntanos de dónde nos llamas Hola, me llamo Gabriela Yo soy de Maipú Pero ahora estoy llamando de mi trabajo De Vitacura Hola Gabriela, cuéntanos Yo soy harto del tema porque tengo dos trabajos ¿Ustedes sabían que el 85% de trabajos de cuidados lo hacen las mujeres? Gabriela, ¿te han pagado menos que a tus compañeros hombres en alguna pega? 120 mil pesos menos gano yo como cajera en un supermercado mediodía Porque siempre he vivido trabajando al máximo y ganando al mínimo Yo creo que en una sociedad más justa estaríamos súper bien los hombres y las mujeres De eso se trata Que ganemos lo mismo que ellos La misma pega, la misma paga Yo por eso veo con esperanza esta nueva constitución Si nos unimos podemos tener un país sin distinción y con paridad de género Totalmente de acuerdo Gabriela Que estén muy bien, chao, chao Piensa en Chile Piensa en Chile Piensa en Chile Piensa en Chile Porque el Partido Socialista Piensa en Chile Soy Ricardo Núñez Muñoz, ex senador de la República Los invito a votar el 7 de mayo Por una Atacama mejor, más próspera Que nos permite efectivamente construir una patria para todos y cada uno de los chilenos Piensa en Chile Hola, soy Sadi Melo Usted me conoce por mi trabajo territorial como alcalde de la Comuna del Bosque Y defenderé con energía la ampliación de los derechos sociales en la nueva constitución Lucharemos por descentralizar el poder de la calle al Consejo Constitucional Soy Flavia Torrealba y sé que Santiago no es Chile Los mismos que nos llevaron a la actual crisis no la van a resolver En cada rincón de nuestro país existen personas talentosas para solucionar los problemas de hoy en día Voto, regionalista verde Daniel Búnster, D16 Daniel Búnster, 35 años, arquitecto y gestor comunitario La casa propia tiene que dejar de ser un sueño Y debe ser garantizado como un derecho en esta nueva constitución Con tu voto, lo haremos realidad Vota por los candidatos y candidatas de Acción Humanista Una constitución que nos dé una base común para pensar en el presente Pero sobre todo en el futuro Permitiendo que nuestras leyes e instituciones se adapten con agilidad a los cambios Y abra las puertas para legislar los cambios que Chile necesita Y que la actual constitución impide Los últimos años ha sido difícil ponernos de acuerdo Pero Chile puede recuperarse Aprender de los aciertos y errores del pasado Y aplicarlos para un mejor futuro Diseñar un Chile que vuelva a ser un ejemplo de la región Trazando una hoja de ruta Este nuevo proceso constitucional debe ser un éxito Construyamos juntos el Chile del mañana A veces maquillamos la realidad Y no queremos ver que muy pocas cosas han cambiado Por una constitución que sirva Que sirva para cambiar nuestra realidad Vota Camila Miranda Convergencia Social Frente Amplio El partido del presidente Boric Hola, soy Irina Caramanos Y a continuación te invito a ver la franja de mi partido Convergencia Social Los cambios que Chile necesita no pueden esperar Dos cucharadas y a la papa Como profesora de derecho constitucional Tengo un firme compromiso con Chile Nuestra nueva constitución debe poner fin a las injusticias del sistema Y protegernos en las materias que más nos afectan como país Seguridad, salud y la protección de nuestro trabajo Convergencia Social Compromiso con los cambios Este 7 de mayo podemos cambiar la historia de este Chile Y efectivamente los trabajadores estemos incorporados en este proceso Con mucha fuerza y convicción sobre todo Por una nueva constitución para Chile Que garantice derechos sociales Mejores pensiones Mayor seguridad Y respeto al medio ambiente Y a su biodiversidad Si no comprendemos que la tradición más importante como campesinos y campesinas Es cuidar nuestra semilla, nuestra agua, nuestra tierra Nuestro deber como país es asegurar la soberanía alimentaria Necesitamos votar por gente que sí sepa interpretar la realidad de nuestro pueblo Por gente que haya luchado de nuestro lado Por gente que haya luchado por una mayor equidad Por una mejor distribución de la riqueza Por una mejor igualdad Para que en nuestra constitución quede consagrado el derecho al agua El derecho a la vivienda El derecho a alimentarse Vota seguro Vota confiado Vota comunista Todo por Chile Soy abogado y exalcalde Tengo la experiencia para defender tus derechos a la convención Vota Bernucci Todo por Ñuble Todo por Chile Porque en esta constitución el desarrollo regional La seguridad y la transparencia de las instituciones Se han prioridad Vota Jaú Todo por los ríos Todo por Chile Chile necesita sanar Como enfermera y matrona He conocido las alegrías Dolores y heridas que tiene nuestra sociedad Debemos garantizar derechos Que nos permitan vivir en paz Vota Dharma Todo por Valparaíso Todo por Chile Soy Felipe Calfunao Trabajador social He dedicado mi vida al servicio público Hoy quiero invitarlos a que podamos escribir juntos esta constitución Para que sea legítima Y que nos permita unir y construir una sociedad más justa Equitativa y democrática Vota Felipe Calfunao Todo por la Araucanía Todo por Chile Soy Natalia Pierdientili Candidata por la región metropolitana Y quiero una constitución con derechos sociales Crecimiento económico y seguridad Vota Pierdientili Todo por la región metropolitana Todo por Chile Como asistente social he dedicado mi vida a la comunidad Estoy convencida al igual que tú Que a Chile le falta representatividad honesta Les pido trabajemos unidos por un desarrollo justo Vota Riveros Todo por Arica y Perinacota Todo por Chile Tomo mis decisiones en virtud de la verdad Y estoy aquí porque creo representar con responsabilidad Los valores y necesidades de todos los chilenos Vota Jara Todo por el Maule Todo por Chile Todo por Chile Este 7 de mayo Vota todo por Chile Los canales de televisión Transmitieron la franja televisiva Según lo acordado por el Consejo Nacional de Televisión